...y malecón. Hay música mala, ahora que hablando de elementos de producción, hay música mala que se fabrica continuamente, así que sale como quiera así, y por supuesto que el trabajo de una agrupación como César Mayor no es así. ¿A qué velocidad salen tus producciones? Mis producciones salen aproximadamente cada un año y medio, máximo dos. Pero fíjate, y también creo que eso no está correcto. La industria musical cambió y la vida de hoy del ser humano también es mucho más agitada. La gente no compra discos como antes, no tiene tiempo como antes para sentarse y escucharlo. Entonces, yo creo que debemos trabajar muchísimo. Yo insisto, en que tenemos ahora el problema de producción. De producción. De producción. Cuéntame un poco lo que estás trabajando ahora, ¿cómo se llama? Mira, ante todo, estoy grabando un sencillo del próximo álbum a una canción que se llama La mitad. Esto pertenece a César Mayor, por supuesto. Es un número que le tengo mucha fe, estamos muy contentos con esto y espero sacarlo muy rápido con su videoclip. Ahora, queremos experimentar un poco con el videoclip, como estamos experimentando musicalmente también, para no caer en repeticiones. Sería el primer paso para indicar por dónde viene el próximo disco de César Mayor. Siempre manteniendo la sonoría de nosotros, pero tratando de darle elementos nuevos. Tienes que renovarte, ya llovió, ya escampó, ya aflojaste la guayaba. Que, por cierto, ese tema de aflojaste la guayaba tiene tremenda polémica también, porque ¿a quién fue quien aflojaste la guayaba? Mira, eso sí es un tema que lo hice basado en una persona mentirosa que conocí en Europa, en una gira, y bueno, una persona de estas, pampinera, que habla mucho, que dice mucho, pero al final hace un poco y se me ocurrió la palabra en base al coro. Y después del coro, entonces, bueno, creyé, ya toda la historia de afloja la guayaba. Déjame decirte que nosotros no estudiamos hasta en qué momento sacar las canciones, cómo. Mira, otra cosa que estoy haciendo y tiene que ver con esto, estoy también haciendo un CD de baladas, porque solamente yo nos compongo, generalmente lo que tú no conoces, a otros tipos de música también, pero yo tengo bien enmarcado lo que quiero hacer con César Mayor. Entonces, este disco de baladas, ante todo, hay una canción de estas que acabo de escoger para hacerla con los cantantes de César Mayor y, primero, un disco que no saldría bajo César Mayor, sino Marquez Blanco, fichureando con amigos, con esto, en fin, otra cosa diferente. También estoy trabajando mucho en un nuevo sello discográfico con una amistad que se llama M&M Records Productions y ya estamos haciendo nuestro primer producto, que es precisamente con un cantante mío y, bueno... Lo estás produciendo todo. Lo estoy haciendo la producción ejecutiva y discográfica. Estoy también produciendo bajo este mismo sello a Maichel Blanco, que es mi hermano que decidió hacer una agrupación que se llama Maichel Blanco de combinación cubana y le estoy produciendo su primer sencillo. Todo eso, antes de que termine el año. Antes de que termine el año. Antes de que termine el año. Bueno, vamos a estar entonces adentro contigo, grabando parte del concierto. Gracias por tu tiempo. Ya hemos visto un poco la rutina, un poco de... de que hace Maichel Blanco desde que sale de su hogar para trasladarse hasta un concierto. Te estamos deseando muchísima suerte aquí en esta presentación y cuando tengas nuevas exclusivas, pues pasa por Sin Límites. Gracias. En verano, fuera del verano, para que nos den un poco... Sin Límites es uno de los programas que siempre me ha apoyado muchísimo y bueno, todo lo que ustedes quieran hacer, nosotros vamos a estar aquí siempre, para lo que sea, porque ustedes también están para nosotros cada vez que nos asusten. Exacto. Oye, felicidades. Buena música que siga sonando. Que las nuevas generaciones son las que de alguna manera tienen la responsabilidad de continuar el legado de la música cubana. Ya hay momentos de Sin Límites, nos vemos en el concierto. Michael Blanco, habanero de nacimiento, compositor, arreglista, percusionista y pianista, se convierte en un músico profesional a la edad de 18 años y hasta la fecha es uno de los líderes de las orquestas.